Respecto a la atención de los niños, pues ellos se le darán indicaciones a nuestro profesional maestro, que a los niños, pues yo se los dije en la ronda, que no es tan fácil mover a un maestro y que de inmediato llegue un recurso. Yo no tengo recursos en la zona para decir, ah, no, si la petición de los padres se mueve un recurso y de inmediato llega otro. Primero van a tener que haber ciertas averiguaciones, porque también el día de ayer, pues, que a esta manifiesta hubo una agresión verbal también hacia ella. Entonces, tenemos que ver la situación. Los padres de familia que están ocupando son tres, es una minoría del grupo, y tendrían que intervenir ya mis autoridades superiores también para que vean esta situación. Y el día de la reunión yo se los dije. A quien estamos poniendo también, o quitándoles tal vez un derecho de educación, porque yo no sé cuándo tengamos un maestro, serían los niños, porque no es tan fácil decir, tenemos la obligación de dar, sí, pero no vamos a tener un recurso en tanto no se hagan las averiguaciones correspondientes con las autoridades que tengan que intervenir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ha habido agresión? Entonces, ¿cuántas más la agresión verbal a la maestra que la agresión física a los niños? Señora, en cuanto a las agresiones físicas a los niños, también se tendrá que hacer la averiguación. Claro que sí, porque también hay una prioridad de nuestros niños, que es la atención a los niños. La prioridad aquí es la atención a los niños, pero no tenemos el recurso. Usted le dice al maestro que él tendrá que ver. No, señora. Porque ahorita educación especial está teniendo un poco, pero educación especial tiene sus funciones y tiene también su grupo de alumnos que atender, y tienen que rendir cuentas por esos alumnos que el que les corresponde a ellos atender. Entonces, por el día de hoy estarán atendidos. Yo creo que eso es parte. O sea, yo sé que es difícil, sí, es difícil. Hay tantos maestros que empiezan a atender ese lugar también. Es cuestión de ir a presionar a el UCI, porque yo creo que hay tantos que tienen la capacidad que son, pero que no han podido obtener una base, una plaza, porque es que precisamente hay mucho recomendable. Señora, en este momento ya no valen las recomendaciones, es con examen, todos los que ingresan al servicio ahora son con examen. Un examen a la raíz de datos psicológicos, o menos, todo eso, imagínense. Se ve que desde que empiezan a hablar, la señora es muy, muy desplazada, trata muy mal a la gente, no te dirigen ni el saludo, o sea, imagínense. Y está hablando de valores a nuestros hijos. Entonces yo creo que desde ahí debe de ver si está cumpliendo con el perfil primero, como humano, y después como docente. Yo no asigno las plazas, señora. En mis manos no está asignada. Sí, sí, pero es un comentario que yo hago. Actualmente hay un proceso para asignación de plazas. Si hay legalidad o no la hay, tampoco soy, este... No me toca cuestionarlo, porque eso tendría que hacerlo a quien se les lesione sus derechos, que considere que se les están lesionando los derechos. Sí, pues ahorita se les está lesionando los derechos de los niños primero, porque han sido agraviados primero físicamente, en el caso de mi hijo psicológicamente, todo lo voy a manifestar por escrito y con médico, y lo que es Pairo Psiquiatría, ya le dieron que ayer me acabaron de dar su cita para Pairo, y ellas me respaldan médicamente, ya lo están tratando. Hay niños de aquí que ya van a presentarse al DIF y a Derechos Humanos, ya los van a caracterizar psicológicamente. Esperemos que usted como autoridades nos ayuden y nos respaldan también a checar cada diagnóstico de cada niño afectado. Ya tenemos Derechos Humanos al Salvador, de hecho ya nos agendaron cita, va a venir una visita a ver cómo están trabajando los niños, porque yo sé que es integración de la familia, pero también ellos relan con la integridad de los menores. En este caso ya es agresivo. Eso es por parte del DIF municipal. Y por parte de lo que es Derechos Humanos, nos van a agendar citas para tratar a cada niño. Entonces ellos van a dar el dictamen, no nosotros, van a dar el dictamen de Derechos Humanos con psicología en lo que es a cada niño por particular y nos van a extender a cada niño el dictamen. Nada más esperemos que sea más escuchado. No más les digo, Derechos Humanos hace una observación a la institución y quien ya ejecuta una situación en nuestro departamento. Ah, sí, pero yo ya sabía lo que dice la maestra. Esto es un proceso que ya se inicia. Ya hice en primer término lo que sería la mitad de la profesión. La docente va a estar en procesos de las indicaciones en la profesión de la supervisión. Son las indicaciones que vienen sus autoridades superiores. Entonces es lo que procede a los niños antes de que se retiren el día de hoy y se duran las indicaciones. Por favor. Sí, por el día de hoy están atendidos por el día de hoy. Sí, ya nada más. Entonces tenemos que ir, bueno, vamos a recorrer a observar, pues dicen que velan por el Derecho de los niños y el Derecho de los niños es la educación. Así es. Entonces es la base principal. Nosotros les brindamos una educación, pero la enseñanza se da en la escuela. Sí. Entonces cualquier cosa que les competa muchos como padres es su educación que viene desde casa. Pero la enseñanza, ellos vienen aquí. Yo puedo violentar a lo mejor sus derechos tratando a lo mejor a mi hijo, no brindándole, mandándole a la escuela o también no brindándole lo necesario. Y en la escuela también pueden agraviar sus derechos como no asignándoles un docente. Porque ellos vienen a educarse y eso ya depende de la institución. Como usted también depende de eso. Entonces nosotros vamos a darle seguimiento y a presionar en usted también para ejercer un Derecho de los niños. Por más que nada ejercer el Derecho de mi hijo a la educación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.